There's no place I'd rather be No tenemos el radio ¿De acuerdo? Así que lo que tenemos que hacer Para conseguir el radio Es primero dirigirnos a estos Cuatro botones y presionar Interactuar, en este caso cuadrado o X Dependiendo de su consola Con estos botones que se encuentran en estas ubicaciones De Nash de Rotonda, son solamente cuatro botones Si están jugando en cooperativo Por ejemplo son dos personas Pues una persona activa dos y la otra dos Y si son tres, cada uno activa uno Y una persona tiene que repetir y cuatro Pues básicamente cada uno tiene que apretar uno Al hacer esto van a escuchar Que suena como una notificación De que han completado un paso Y lo que van a hacer es dirigirse a la zona Donde se encuentra esta mesa Y van a ver que el radio ha aparecido Para activarlo simplemente tienen que dispararle Y automáticamente va a estar pasando Entre varias canciones de los mapas Que se encuentran en Revelations Chavos es un paso muy sencillo Y también este video lo estoy haciendo Porque muchas personas comentan Que para que sirven estos botones Que se encuentran en su totem Que si son para el easter egg y nada Pero bueno chavos espero que les haya gustado el video Compartanlo con los niños Espero que dejen su like Nos vemos Bye Chau 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 ¡Suscríbete!